el bucle de guay por ejemplo vamos a hacer una cosa aquí con voy a crear un nuevo archivo que será el de los bucles con el do while sin mirar la presentación o si queréis teniéndola de referencia tenemos una sintaxis que es el do y luego el while entre el do y el while van los corchetes hay los corchetes las llaves por lo tanto cuando queramos escribir un do while lo tenemos que escribir de esta manera y dentro del while tenemos que poner cuál es el criterio de si sigo o no sigo vale entonces a nivel sintáctico lo que estamos aquí es dentro del blue vale y aquí evaluamos por ejemplo mientras y sea menor que 10 entonces que hacemos aquí dentro del blue pues por ejemplo lo que os ponía por ahí que console.log de cada iteración voy a hacer un console.log de y vale entonces primera iteración que hace esto do pues esto el console.log ya entraré el console.log que es la manera que tenemos de printar por pantalla vale en javascript no sé si os lo he dicho pero el ahora que lo pienso pues he estado pegando un poco la matraca de que si no de por un lado de que si el back el fronten por el otro etcétera lo que es este módulo en sí no tiene nada que ver con si es front si es back si es lo que sea vale sino que simplemente estamos cogiendo soltura con javascript vale entonces por lo tanto todo lo que veáis que estamos utilizando por aquí tanto lo podréis utilizar seguramente en el en el front a lo mejor no tanto pero en el back seguro vale entonces dado este código de aquí alguien ve un problema que sería un bucle infinito vale correcto porque que nos está pasando que aquí como os he dicho cómo funciona esto que hace pues dentro del loop ejecuta esta línea de código aquí y evalúa y es menor que 10 cuánto vale y 1 menor que 10 sí vale pues vuelvo a ejecutar el valor de i es 1 y vuelve a evaluar 1 es menor que 10 sí esto es la consecuencia de no incrementar o no alterar la parte que tú estás evaluando para que siga funcionando el loop vale con lo cual esto lo que nos haría sería pintar de forma infinita el valor de i es 1 vale manera de arreglar esto con un incremento vale haciendo esto lo que tendremos es que por pantalla nos irá saliendo el valor de i es 1 el valor de i es 2 el valor de i es 3 así hasta llegar a 10 vale vale